Erling Haaland empieza a demostrar su poderío goleador en la Premier League. Este pasado sábado marcó su primer hacktrick en la liga inglesa, permitiendo remontar un partido que lo perdían dos goles a uno ante el Crystal Palace. Con sus tres goles en esta jornada, Haaland ya empieza a igualar los registros del Kun Agüero. El noruego iguala el récord de seis goles en sus primeros cuatro partidos con el City en la Premier. Sin duda Haaland está por alcanzar y seguramente pasar al Kun con sus registros goleadores y ya lo empieza a hacer. A pesar de la felicidad y la euforia que había en el City, sucedió algo raro al minuto 83. Guardiola cambiaba a Haaland para que reciba la ovación de la afición del estadio. El técnico catalán estaba muy eufórico en la banda, pidiendo a la grada que aplauda a su goleador. La emoción de Pet era evidente y cuando Haaland salía del campo lo recibía con un empujón de euforia y un fuerte abrazo. Una situación que para Erling Haaland fue incómoda. El noruego se mostró recio y ha sorprendido como se saca de encima a su entrenador. Es como un ya hice mi trabajo, quítate de encima. La actitud de Haaland me recordó a este personaje. Al parecer a Haaland no le gusta mucho el contacto físico o todavía no hay la confianza suficiente con su entrenador para este tipo de afectos. Un gesto ha quedado de que hablar en las redes sociales. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!